No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche Solo era una más, una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular, sin miedo papito ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres a este mundo Fluya ahora, ven conmigo, no intentes definirlo Y ven acá amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento bebé No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero a mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Lo siento bebé No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero a mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti, mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cupido es un huele, bicho ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar en cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no, lo siento bebé No trates de enamorarme o no te hago poro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Ya te importa pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero a mi tiempo es oro Yo por nadie me joro Lo siento bebé Me siga o no me sigues todavía J.Coy, J.Cortez W Directamente desde la base J.Cortez El tiempo volando Se va Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas Yo necesito verte Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Tu tactura sin ir al jean, caco Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pides el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jipeta arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas de darte, no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú baby, hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Sí, cómodo, le dale paleta Polyglow en la uni era leta Con la suela de los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' el mule explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer No me olvido de cómo te hacían mía Baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby sin miedo dale pégate y mátame Rósame a mí me matas cuando me dices bebé Como todos los tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega todos se pegan Pero llama W porque conmigo es que despega Tú solo pides y te llega la entrega Ok mañana nos vamos a Las Vegas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Damas y caballeros desde la base Señoritas W, J. Cortés, Haze, los legendarios, Ayer Químico El soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te vamos a ver La nota ya me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En odita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque así Freti Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Tu el pin De pala te vi El disting El sol y si Frequito Me puse a verte así El átrico Se puso el encuentro Entre tú y yo Olvidarse el correcto Y el momento Vívetelo Si a mí Mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz Y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que te ves tú Me provocas el Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche Estás al vida Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche Estás al vida Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego Quien sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero porque es mal que no lo sabe La nota ya me hizo el efecto Rarrao Rarrao Alejandro Chancho 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 con Leone baby Dímelo Nigel Hey Con Nice vibe Hey Duran de Kosh Tu archa entertainment Con la sense Dímelo Goya Pina Records Ojos que no ven corazón Que no siente Por eso es que estás ciega Desde los 20 Y siempre tiene presente Que es una baby inteligente Y tiene su ego por las alturas Después de veras esa linda cintura No te hagas que conozco tus locuras Pero no me importa lo que hagas Carita inocente que engaña a cualquiera Pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego Mami vámonos a fuego Carita inocente que engaña a cualquiera Pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego Mami vámonos a fuego Hey La dulzura de tu piel como que sabe a miel Baby solo dame un chace yo te seré fiel Dame todo lo que tienes dale para atrás Que me encanta tu manera de cuerpo mover Y ragata Ragata Esta noche veniste pa' la disco desatar Me encanta cuando me hablas como si fuera inocente Pero ella en la cama es una loca de azcara Boom boom mami 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 Mueve tu cintura con locura mami Pensando tu cuerpo te quiero de frente Con tu perreito dañándome la mente Boom boom mami 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 Mueve tu cintura con locura mami Pensando tu cuerpo te quiero de frente Con tu perreito dañándome la mente Carita inocente que engaña a cualquiera Pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego Mami vámonos a fuego Carita inocente que engaña a cualquiera Pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego Mami vámonos a fuego Me mata el deseo de que decidí con esto Yo que no soy bueno haciendo lo correcto Dime si otro ya tiene mi puesto Pa' no perder mi tiempo por supuesto Gatita se te nota que te gusta la aventura Como tú no hay otra con tanta calentura Pegadito el vestidito tremenda figura Contigo repito cualquier locura Me busco pa' que te bajes lo tensa Ya que soy tu cabrón tu sinvergüenza Nunca lo piensas en el sexo no intensa Igual que tú yo soy la mala infolencia Boom boom mami 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 Mueve tu cintura con locura mami Pensando tu cuerpo te quiero de frente Con tu perreito dañándome la mente Boom boom mami 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 Mueve tu cintura con locura mami Pensando en tu cuerpo te quiero de frente Con tu perreito dañándome la mente Yo siento que engaña a cualquiera Pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego Mami 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 m Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese paso, ey Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea Sal y perea, sal y perea Dice Ni aunque me tiren el ramo me caso Por eso Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso, ey Dembow, pa' la que le dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, estiman los flow Que yo quiero verla Taba jodando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembow Baby, cógelo easy Ya pasaste lo difícil Cógelo easy Olvídalo, no es difícil Ella me dice Quítame esta bella crisis Y yo le digo Dembow, pa' la que le dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, estiman los flow Que yo quiero verla Taba jodando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembow Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y perea Dice Y aunque me tiren el ramo me callo Por eso Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso DJ says Otra vez le hablo a su DJ favorito El DJ de la noche Espero que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose ¿Cómo es que dices? Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la luz se la quita La besa con la amiga corriendo en la placita Tienen una balada y ella pide Dembow, pa' la que le dembow ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó los flow Que yo quiero verla hasta abajo Dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembow Oh, oh Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Dice Sé feliz, yo invito Sal y perea 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 Dice Ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y perea 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 Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sal y perea Dímelo attlado Yo te le mala John's the dopp J Kernel Dipper Olena 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 El Bloke El Bloke Jjourj